¡Continúa en Diyunsa por últimos días! ¡El segundo a 10 lempiras! ¡Sí! Compra cualquier artículo y llévate el segundo de igual o menor precio a solamente 10 lempiras. ¡Combínalo como quieras en toda la tienda! ¡Válido con cualquier medio de pago, incluyendo Credit Diyunsa! También en Diyunsa.hn o por WhatsApp. ¡Compra cualquier artículo y llévate el segundo a 10 lempiras! ¡Diyunsa! ¡Los precios más bajos de Honduras! ¡Los precios más bajos de Honduras!